¡Hola amigos! Les habla Gohan, su gran amigo. Me dijeron que desde que partí de la tierra no han dejado de pensar ni un solo momento en mí. Pero tranquilos, que pronto volveré para estar con mi padre, con mi madre, con Videl, con mi hermano Goten y mi hija Pan. Les envío un gran saludo desde el otro mundo y un... ¡Kane! ¡Kane! ¡Hasta pronto!